Es oficial, Carly Rae Jepsen nos está poniendo en dudas de los detalles de su nuevo álbum. Hola, ¿qué tal amigos? Todos ya lo sabemos, Carly Rae Jepsen fue firmada por Justin Bieber y ahora la artista de Call Me Maybe está trabajando ya en su primer álbum. Después de varias fotografías que publicó en su cuenta de Twitter, primero ella y su equipo mandando besos a la cámara, después la famosa foto besando a Spider-Man y la banda de Kiss. Bueno, en caso de que no estén entendiendo, el título de álbum oficial es Kiss, o sea beso. La artista anunció que el disco debutará este otoño y para ser exactos será el 18 de septiembre. Carly está trabajando con muchos talentos de la industria de la música, incluyendo Red Foo, entre otros más. Ella reveló que ya está componiendo algunas líricas e ideas para nuevas canciones y que este álbum será de música pop, inspirado en artistas como Madonna, The Cars, Robin y hasta James Taylor. Ella tiene una agenda bastante llena para promover su disco, así es que suscríbanse a Clevver TV para no perderse ningún detalle. ¿Pero ustedes esperan este disco de Carly Rae Jepsen y son fans de ella? Déjenme saber en los comentarios debajo. Yo soy Vivian Fabiola y que tengan un excelente día. Hola amigos, no olviden de suscribirse oprimiendo este botón, seguirnos en Twitter, Facebook, dejarnos mensajes y claro, de oprimir estos videos para no perderse ninguna noticia de la música en Latin Beat y para verse así de fashion como yo, no se pierdan, mola por menos oprimiendo este botoncito.